Así es, muchas gracias, muchas gracias, Cecia, como usted lo manifiesta, ya nos encontramos nosotros aquí en la Ciudad del Progreso, exactamente en la posta policial. Ustedes están observando estas imágenes, ya en breves instantes, pues estarán haciendo el traslado respectivo de estos tres individuos, como usted lo ha manifestado, involucrados en diferentes hechos delictivos, pero el más reciente, para poder traer a memoria, ellos han sido detenidos en el sector de las minas, aquí en el Progreso, y es que ayer en horas de la noche, se dio el asesinato de una pareja en este sector, y cabe mencionar que se presume que el joven que fue asesinado ayer en horas de la noche, en este sector de las minas, sería familia también de la joven que fue brutalmente asesinada, y que también fue degollada de una manera increíble, y que fue encontrada en la colonia Alemania. Estos serían los tres crímenes a los cuales estarían involucrados estos tres individuos, que ya como ustedes han mencionado, pertenecerían a la pandilla 18. Obviamente, se les ha decomisado armas de grueso calibre después del asesinato de esta joven, luego de haber, pues, presuntamente también quitado la vida a esta otra pareja en el sector de las minas, la policía, pues, ejecutó este fuerte operativo en este sector, donde se dio este enfrentamiento, saliendo herido también un integrante de la Policía Nacional. Así que en breves instantes ya estarán haciendo la presentación correspondiente, el traslado también de estos individuos hasta la Dirección Policial de Investigación en San Pedro Sul. Así que ya estamos brindando información un poco más completa, como le digo, el asesinato de una pareja ayer en horas de la noche en el sector de las minas, casi madrugada, y que también sería familia de esta muchacha que fue, pues, asesinada, degollada, quemada, y que prácticamente le deshicieron su rostro con una piedra. Estas serían las tres víctimas a las cuales se les relaciona a estos individuos capturados aquí en el progreso. Así que nos mantenemos aquí al pendiente, de igual manera con nuestra compañera Maric Sayanes, para poder seguir ampliando información de esta captura de impacto que se ha efectuado en las últimas horas aquí en la ciudad del progreso. Con el Toro Mengíbar, regreso nuevamente con ustedes al estudio.